Los procesos geológicos internos y externos actúan a la vez. Esto hace que la geosfera se encuentre siempre en un equilibrio dinámico. Esto quiere decir que se encuentra en movimiento, pero en equilibrio. Podríamos decir que existe un pulso entre los procesos internos y los procesos externos. Mientras los procesos internos son los encargados de generar relieve, los procesos externos destruyen el relieve. Por este motivo, en la Tierra no tenemos cordilleras tan grandes como las que tiene el planeta Marte, donde los procesos externos actúan mucho menos, debido a su tenue atmósfera y a la no existencia de grandes cantidades de agua en su superficie. Cuando nos referimos a los procesos internos, hablamos de paroxismo. Es decir, fenómenos que ocurren de manera casi instantánea, en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, estos fenómenos paroxísticos conllevan la liberación de gran cantidad de energía de forma muy puntual, por lo cual pueden ser catastróficos. Mientras que los procesos externos se desarrollan a lo largo de mucho más tiempo. Son procesos gradualistas, en donde se libera energía de forma progresiva y continua. La atmósfera y los agentes geológicos externos realizan estos procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, que desgastan el relieve y originan rocas de tipo sedimentario. Mientras que en los procesos internos se forman relieves elevados y originan rocas de tipo metamórfico, formadas por esfuerzos horizontales, muy característicos en los bordes de placa. Y rocas ígneas, que pueden llegar a ser volcánicas si la energía se genera rápidamente y en superficie, mientras que si el enfriamiento es lento y bajo la superficie se forman rocas de tipo plutónico.